Citigroup anuncia que pagará una multa de 7.000 millones de dólares en Estados Unidos por la comercialización de hipotecas basura tras llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia. El tercer mayor banco del país pone fin así a meses de negociaciones para evitar que también sea perseguido penalmente. De estos 7.000 millones de dólares, 5.150 millones de euros, 4.500 los serán en líquido directamente al Departamento de Justicia y 500 a la agencia estadounidense de garantías de depósitos bancarios y a fiscales de cinco estados. Los 2.500 millones restantes servirán para indemnizar a los clientes con una reducción del coste de los créditos y otros trabajos ligados al sector inmobiliario. Citigroup participó en el denominado entramado de las subprimes que consistía en vender como productos financieros las hipotecas basura. JP Morgan ya tuvo que pagar el año pasado una multa récord de 13.000 millones de dólares por el mismo motivo. Bank of America negocia así mismo con las autoridades estadounidenses un acuerdo en parecidas circunstancias.